Las principales funciones fisiológicas de los pulmones, prevención de enfermedades pulmonares, población clave para el cuidado de los pulmones, recomendación del programa de mantenimiento pulmonar, 1, 2, 3, 4, función n fisiológica, principal, 0, 1 pulmón n, anatomía y función del pulmón humano, los pulmones son los órganos respiratorios del cuerpo humano, su función principal es enviar oxígeno a la sangre y expulsar el dióxido de carbono del cuerpo, para realizar esta tarea los pulmones requieren ventilación, los vasos sanguíneos sanos, función del pulmón humano, la función de defensa del pulmón es principalmente eliminar los microorganismos patógenos y otras partículas, de polvo en el gas inhalado para mantener la tráquea, los bronquios y las unidades respiratorias terminales en un estado estéril. La función metabólica del pulmón se refiere a la capacidad del pulmón para sintetizar, activar, liberar y descomponer ciertas sustancias biológicamente activas para regular las actividades funcionales de sí mismo y de otros órganos. El aire frío y seco irrita las vías respiratorias y los pulmones. Por lo tanto, las enfermedades crónicas del sistema respiratorio también ocurren principalmente cuando cambian las estaciones. El resfriado es una infección aguda del tracto respiratorio superior, conocida como sangra, que se refiere a la inflamación aguda de la cavidad nasal, la faringe o la laringe. Tipos de resfriado. Resfriado común e influenza, faringitis, laringitis, bronquitis y otros tipos. Los resfriados comunes se pueden curar en 7 a 10 días y los resfriados se complican con otras enfermedades como miocarditis, neumonía, bronquitis, sinusitis y otitis media. Resfriado 01, prevención D, enfermedades, factores que causan fluctuaciones, en el azúcar en sangre, pies descalzos mal a comedores. Puede causar deficiencia de vitamina C y vitamina A. Entre el pie y la mucosa de las vías respiratorias superiores hay conexiones neuronales muy estrechas. Comer alimentos con alto contenido de azúcar durante mucho tiempo reducirá la función inmunológica del cuerpo. Alimentación de dulces. Quienes son más propensos a El resfriado. Comederos salados. Demasiada salará que la saliva secrete bacterias en la boca. Se reducen las enzimas. Se reduce la secreción de factores resistentes a enfermedades y el virus puede aprovechar la oportunidad para invadir. Entra en la mucosa del tracto respiratorio superior e induce un resfriado. Personas nerviosas. Personas en estado de tensión. Sustancias antivirales en la nasofaringe significativamente reducida. La función inmunológica también disminuirá y la susceptibilidad a los resfriados. La neumonía significa inflamación de los pulmones. Es una enfermedad muy importante en el sistema respiratorio y una de las principales causas de muerte. En la actualidad, la nueva neumonía corona hace estragos en todo el mundo. Según las últimas estadísticas, se han confirmado un total de 405961201 casos y muertes en la epidemia mundial. El mantenimiento pulmonar es un imperativo. Enfermedades. Neumonía. 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 Neumonía infecciosa, neumonía física y química, neumonía alérgica. En general, si el paciente tiene tos, espectoración, fiebre alta, dolor torácico y flujo vaginal anormal en la radiografía de tórax, a menudo se diagnostica neumonía. Causas de la neumonía. Padecer algunas enfermedades de base, como inmunodeficiencia, diabetes, insuficiencia renal, etc. El frío repentino, el hambre, la fatiga, la embriaguez, entre otros. Debilitan la resistencia del cuerpo y hacen que las células fagociten. Efecto reducido. Función inmunológica debilitada, lo que lleva a la enfermedad. La sobredosis de coma. Anestesia y sedante son propensos a la inhalación de cuerpos extraños y la infección bacteriana. Infección viral del tracto respiratorio superior. Cerot. Tres, inflamación crónica de la tráquea. Mucosa bronquial y tejidos circundantes causada por estimulación física y química a largo plazo. Infecciones repetidas y otros factores integrales. Con manifestaciones clínicas de tos y esputo como síntomas principales. Más comunes en personas de mediana edad y ancianas. Con el tiempo, puede causar enfisema obstructivo y enfermedad cardíaca pulmonar crónica. Bronquitis crónica. Prevención de enfermedades. Causas de la... Bronquitis crónica. Factores externos. Infecciones repetidas. Estímulos físicos crónicos como la contaminación del aire, el tabaquismo, el resfriado, las alergias, etc. Causas intrínsecas del organismo. A medida que el ser humano envejece. La tráquea y los propios pulmones también, reduciendo la función de defensa local. La tasa de incidencia de las personas mayores de 50 años es del 14,2%. Fumadores a largo plazo. Gente que se queda despierta hasta tarde. Trabajadores a largo plazo en entornos adversos con contaminación atmosférica severa. Personas con función pulmonar debilitada, como personas con respiración superficial, ancianos, personas que han estado inactivas durante mucho tiempo. Pacientes con faringitis crónica, bronquitis, tuberculosis, enfisema. El daño que causa al cuerpo humano. Plan D. 0-3 pulmón N. Mantenimiento. Recomendado. El daño que causa al cuerpo humano. Respiración abdominal. El tórax y el abdomen se abultan al inhalar. Caen al exhalar y la mano sobre el abdomen se eleva más que la mano sobre el tórax. La frecuencia respiratoria es de 12 a 18 veces por minuto. Ejercicio. Una hora de ejercicio al día puede mejorar significativamente la función pulmonar. Masaje nasal. Lávese la cara con agua fría y masajee la nariz, lo que puede fortalecer la función de la cavidad nasal, proteger el tracto respiratorio y beneficiar la salud de los pulmones. 2- La tos es una acción refleja protectora que despeja las vías respiratorias de objetos extraños o flemas. Hazlo 10 veces al día para limpiar los pulmones y mejorar la inmunidad. 3- Preste atención al cambio climático. Cambies de ropa a tiempo. Tome los suplementos adecuados y prevenga activamente los resfriados. 4- Cordyceps. Cápsula. Nutre los pulmones y alivia el asma. Cordyceps tiene un efecto de expansión bronquial obvio y tiene un buen efecto curativo sobre la tuberculosis, la bronquitis y el asma bronquial. Contiene polisacárido de cordyceps, cordisepina, aminoácidos, oligoelementos, etc., que pueden mejorar eficazmente la resistencia corporal, proteger los linfocitos T, activar la capacidad fagocítica de los macrófagos y ayudar a la recuperación de enfermedades. 2- Dosis de la cápsula cordyceps. 2- Dosis, dos cápsulas al día, dos veces al día, 30 minutos después de las comidas. 3- No recomendado para mujeres embarazadas, lactantes y niños. Presentación, un frasco X 90 cápsulas. 4- Fiebre, hipertensión severa, calor interno. 5- Evitar el uso concomitante con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos. 6- No recomendado para los siguientes síntomas. Cordyceps. 7- Coffee. Promover el metabolismo. Puede acelerar la descomposición de la grasa, lo que resulta en un aumento del contenido de glicerol y ácidos grasos libres en el plasma. 7- Dilatar los vasos sanguíneos y aumentar la producción de orina. 8- Calmar el músculo liso bronquial. 9- Sobre esta base, hemos añadido la esencia nutricional de Cordyceps para que se complementen entre sí. 9- Dosis de sobre Cordyceps Coffee. 10- Uso, añadirlo a una taza de café con 150 mililitros de agua caliente, remover bien y beber una bebida suave y caliente y disfrutarlo inmediatamente. 10- Presentación, un caja X-12 sobre C barra diagonal U. 10- No recomendado para niños y mujeres embarazadas. 11- No se recomienda beber antes de acostarse. 11- No se recomienda beber a personas en ayunas y con úlceras pépticas. 11- Ganoderma. 12- Instant Coffee. 13- Es un tipo de medicina tradicional china de uso común en la práctica clínica. 14- Se puede usar para tratar la tos, la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la fatiga y el insomnio. 15- La debilidad física y el acondicionamiento postoperatorio causado por la deficiencia tanto de los pulmones como de los riñones. 15- De acuerdo con la farmacología clínica, Ganoderma lucidum tiene las funciones de mejorar la inmunidad, anticancerígeno y antitumerel, sedante y calmante. 15- Uso, añadirlo a una taza de café con 150 mililitros de agua caliente, remover bien y beber. 15- O beberlo helado, poner unos 7 a 8 cubitos de hielo pequeños. 16- Presentación, un caja X12 sobre C barra diagonal U. 17- No recomendado para niños y mujeres embarazadas. 17- No se recomienda beber a personas en ayunas y con úlceras pépticas. 18- No se recomienda beber antes de acostarse. 19- Dosis de sobre 20- Ganoderma coffee. 20- Rico en varias vitaminas y minerales. 21- Puede mejorar la falta de ingesta de nutrientes durante la inflamación crónica. 21- Varias sustancias antioxidantes y antiinflamatorias contenidas en el guarana, la maca y la valla del azaí pueden reducir la respuesta inflamatoria en los pulmones y tener un efecto de 22- Alivio a la bronquitis crónica y la inflamación del tracto respiratorio superior durante un resfriado. 22- Los componentes en el contenido de la maca y el ginseng ayudan a las células a funcionar normalmente en un ambiente hipóxico y tienen un cierto efecto de mejora en la hipoxia tisular causada por la inflamación en los pulmones. 23- Rica en proteína de suero, tiene un alto valor nutricional y se digiere y absorbe fácilmente. 24- La proteína de suero es baja en grasa y lactosa, pero contiene lactoglobulina, lactoalbumina, inmunoglobulina y varios otros ingredientes activos que ayudan a aumentar la inmunidad durante la inflamación de las vías respiratorias superiores. 24- Solid Beverage 25- Energy Drink 26- Gracias por su atención ¡Gracias!